Voy a empezar con algo que he escuchado muchísimo, que los datos son el nuevo petróleo. Como ex-científica de datos y actualmente gerente de productos de una familia que llamamos Servicios de Información, me encantaría creer que eso es cierto. Pero la verdad es que creo que no es así. Creo que hoy en día lo que realmente es el nuevo petróleo es la atención. La comunidad grant program, la comunidad grant program es lo que es recientemente anunciado. La board de trustees thought we should be more involved with the community. En términos de que si hay una buena idea y es algo que alguien quiere hacer, no todo tiene que ser hecho por el área. Y todavía tenemos recursos, así que hemos lanzado la comunidad grant program. If there's projects that align with our mission, technical, registry processes, informational, we're willing to do funding. It's very modest, about $60,000 U.S. dollars this year, total for all the awards we'll be doing. And it's designed to make sure that we don't turn down good ideas or don't think that we have to do everything in-house. If someone has a good idea that'll help the community, we're happy to do it with them. Les voy a platicar cómo estamos coordinados los cinco registros. Como ustedes saben, tanto ARIN, APENIC, AFRINIC, RIPE NCC y LACNIC formamos parte de esta estructura. Y pretendemos tener una coordinación sin mucha burocracia detrás, pero que nos ayude con estos objetivos. Primero, coordinar actividades que llevamos a cabo entre los registros, ya sean políticos, ya sean técnicos de representación ante ICANN o algún otro esfuerzo que requiere esta coordinación. El otro aspecto relevante para esta coordinación dentro de la Organización de Recursos Numéricos es el defender el modelo de múltiples partes interesadas o modelos abiertos a la participación. A Talaya Sur lo que nos propusimos es como objetivo es la apropiación popular de la tecnología. Nosotros creemos que, si bien todos tienen que acceder a Internet, tienen que apropiarse de estas herramientas, que no solamente permiten mejorar las condiciones de educación, trabajo, salud, sino también tienen una incidencia muy importante en la configuración de opinión pública, que es una configuración que hoy tiene mucha importancia a la hora de la toma de decisiones. Como asociación civil nos propusimos en el 2014 abordar esta problemática porque entendíamos que la brecha digital viene a reforzar otras desigualdades que existen en términos estructurales y encaramos esta tarea que básicamente lo hacemos a través de tres objetivos, digamos, de tres líneas de trabajo. Una tiene que ver con llevar conectividad. Otra tiene que ver con fomentar las vocaciones tecnológicas en los territorios. Esto a través de la formación profesional y la capacitación técnica. Y otra muy fundamental para nosotros, que es la producción de contenidos locales. No se trata solamente de brindar acceso a Internet y convertir a las comunidades en clientes de Internet, sino que se apropien y que sean productores de contenidos. Y que Internet sirva para poder difundir también sus experiencias, sus realidades y sus demandas. Es una manera de contribuir a que las personas conozcan y puedan identificar, no solo a que se capaciten, que puedan identificar oportunidades, ya sea para el financiamiento de proyectos, también a relacionarse y eso fomenta de alguna manera que se pueda trabajar en el desarrollo de Internet en el país. El principal problema de las redes comunitarias no tiene que ver tanto con el costo operativo, sino con la infraestructura. Las redes comunitarias no contamos con el capital para poder desarrollar infraestructura. Bueno, aquí como dato, ayer lo presentaba Janina, la universidad durante 2018, 2017, 2018, bueno, hemos participado en más de 17 cursos, ¿no? En este caso, beneficiando ya ahora, al día de hoy, a más de cerca de 30 especialistas de TI de la universidad. Buenos días a todos. Como saben, este panel ha surgido por el primer mensaje que se ha enviado a Internet. Este fue el que están viendo aquí, es el primer mensaje que se envió a Internet. Luego, ¿este es el control? Luego de esto, el sistema hizo un crash. Una hora más tarde, este fue el segundo mensaje que se envió a Internet. O sea, 50 años menos una hora. Y desde que empecé a hablar y hago esto, esto es lo que pasó en el último minuto de Internet. Entonces, en un momento determinado, por el año 87 y el año 88, Juan José Cabezas me llamó y me dice, nos están pidiendo servicio de correo electrónico en varios lugares de la universidad ahora. ¿Ustedes no se animarían a administrarlo? Yo dije que sí, porque yo siempre las cosas que nuevas me gustaban. Y bueno, además yo a Juanjo lo quiero mucho, fuimos vecinos de casa. Y bueno, ahí empezamos a instalar todo el tema del servicio electrónico, el protocolo, etc., para conectarnos con Argentina. Y empezamos a darles servicio a las facultades y clandestinamente a las universidades privadas. A gente se questiona o que nós devemos brigar por, o que nós devemos defender. Yo diría que son esos conceptos iniciais de Internet que son fundamentales y que tienen que ser preservados. El hecho de la Internet permitir que haya abusos, que haya quebra de confianza, que haya violaciones, es un hecho, pero eso acontece, pero eso acontece con cualquier tecnología nueva y tenemos que colocar en balanza siempre los beneficios que recibimos de ella versus los riesgos que ella nos trae. Entonces, mi miedo es que, a veces, una preocupación excesiva con tutelar usuarios y controlar riesgos nos lleve a perder el principal beneficio que la Internet trouxe, que es esa abertura a todos poderem hablar, en una abertura que era absolutamente inimaginable antes de ella, y evidentemente eso genera una cierta cacofonia, pero es una cacofonia que es pagada con folga por las ventajas que tenemos por la red. En mi particular caso, es muy diferente de lo que he escuchado. En muchos casos, la gente se presenta a la Internet en la situación universitaria, y en mi particular caso, la universidad que he ido a en la 1980s en la universidad no fueron conectados con la Internet. Heard de la Internet, heard de la Internet, de la Internet, de la Internet, de la PSINET, UUNET, todos estos otros networks, pero nosotros nos sentimos en la Caribe en la época, esperando y esperando y esperando y esperando para ver el Internet que no hubiera llegado a nuestra isla. Y así, sabiendo completamente bien que hay una Internet disponible en Jamaica en la época, si tuviera que encontrar algo o cualquier tipo de información en la Internet, ese es, creo yo, el reto para todos nosotros, cómo conversamos continuamente sobre estos temas, qué cosas deben ser o no reguladas, qué cosas deben ser previstas a nivel de nuestros hijos, de nuestros nietos, cómo deben ser formados para que vivan y convivan con éxito en un ambiente permeado de esas tecnologías, de esa ley de rendimientos acelerados, de esas circunstancias que van a seguir estando ahí, que son, como dice un libro de Kevin Kelly, inevitables, son inevitables todas estas fuerzas tecnológicas que nos han venido permeando durante los últimos 30 años y van a seguir así. Hace exactamente 30 años, el Tecnológico de Monterrey, el Campus Monterrey, inauguró este edificio, en medio de ese caos económico. Este edificio se llama CETEC, Centro de Tecnología para la Manufactura. En aquel entonces estaba muy de moda los sistemas CAD-CAM, que ustedes recordarán. Y pues este edificio fue inaugurado por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Bortari. Como parte de la inauguración del edificio, en el sótano del edificio, al lado de la 4381 del Centro de Cómputo, le hicimos al presidente Carlos Salinas de Bortari una demostración de internet. Hicimos un internet a la biblioteca de Harvard. Ahí lo pueden ver. Y buscamos en la ficha bibliográfica de Carlos Salinas de Bortari. Y apareció su disertación doctoral que había defendido en 1977. Gracias. 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 ¡Gracias!